Ejercito de boludo Que me importan las ballenas, que me importan los pinguinos Yo quiero un ejército de loco que me saque de la tumba Tumba, tumba, tumba Ejercito de quipi luchando por la paz Pacifica Ejercito de porro que salen a pelear No hay que riegar Me importan las ballenas, que me importan los pinguinos Yo quiero un ejército de loco que me saque de la tumba Tumba, tumba Tumba Ejercito de boludo Que guardan las gallinas para reciclar Ejercito de porro que salen a pelear Tumba, tumba, tumba Ejercito de quipi luchando por la paz Pacifica Ejercito de porro que salen a pelear Tumba, 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 tumba Ejercito de porro que salen a pelear Yo quiero un ejército de loco que me saque de la tumba Y yo quiero un ejército de loco que me saque de la tumba Que me importan las ballenas Que me importan los pinguinos Yo quiero un ejército de loco que me saque de la tumba Tumba, 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 tumba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.